un saludo para todos mis seguidores mis fans mis amigos aquí estamos continuando ya tenemos guarnecido está guarnecida la sandalia con respectivas hebillas y para quedar listas las capelladas después de lista la capellada estamos alistando ya como no tenía troquelado hay que sacarlas de las láminas esto es una un cartón o una prueba que es gruesa número 4 y tengo que sacarle el molde a la suela con la cadena de la sandalia el molde de plantilla se saca en cartón y luego ya vamos marcamos y sacamos de cada cartón y ahora estamos cortando los corros para hacer el proceso un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya tenemos la práctica. Cortamos aproximadamente a un vuelo de un centímetro a la redonda. Cuando no tenemos la práctica tenemos que sacarle un molde en otra cartulina y darle el vuelo para poder cortar los porros y no vayan a quedar corpicos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No debe quedar brumos, no debe quedar amontonado el pegamento, debe quedar bien extendido con el cepillo. Los cepillos permanecen frescos porque se mantienen sobre el cepillo para pegante amarillo. Esto es lo que llamamos el proceso de elaboración de sandalia artesanal. Después de que ya están las capelladas tenemos las suelas, tenemos las plantillas y hacemos el proceso de borrar, sellar, colocarle la marca al zapato y montarlo sobre la horma. De momento estamos preparando las suela. De momento estamos preparando las plantillas. De momento estamos preparando las suela. De momento estamos preparando las suela. De momento estamos preparando las suela. Para que no se unte tanto uno, no se impregne, entonces primero le echa por todo el borde. Aquí tiene que echarle suficiente porque el CCK rápido en este cartón absorbe. Y ya está listo. Les invito a que les den manita arriba a mis videos si les gusta, si están aprovechando las técnicas, las enseñanzas, porque es las que se tratan. Los que miran el video les den manita arriba para que Youtube se den cuenta que son videos que si vale la pena hacerlo. La capacitación no tiene tanta acogida como tiene otros tipos de videos. La capacitación es enseñanza y la gente un poquito remisa a aprender, pero cuando son videos de pornografía o son videos de humor, si tienen bastante acogida. Pero la enseñanza y la capacitación tiene acogida, pero más bien limitada. Ahora si a lo que ya está casi seco, ahora si se le puede echar plano por este lado. Por este lado no puede quedar brumos porque si no se notan en la plantilla. Cuando los borremos vamos a tener problemas que se van a notar los brumos ahí. Recuerden que tengo unos descuentos especiales en los diferentes cursos hasta el 23, hasta el pasado mañana. Entonces escríbame en Alguazá, háganme las preguntas Alguazá. Fuera de Colombia le colocan el código 57 y en Colombia 317-653-1273. Siempre podemos ustedes a una tabla para mantenerla aquí para echar pegamento y luego acá que es donde podemos borrar. borrar. Ten en cuenta siempre que cuando la plantilla es borrar, el sintético debe de estirar hacia lo largo. Tenemos que dejarlo así como curvo, curvo, para cuando lo doblemos así entonces él nos desarrugue bien. Como le echamos al borde uno pega ahí. Esto es como si aquí le pegara a usted pellizquitos y eso ya lo... Casi en varios videos donde hago sandalia artesanal para damas. Entonces les he mostrado. El sistema es el mismo. Para sandalia de hombre o de dama, el forrado de la plantilla es el mismo. La clave es que la arruguita le quede adentro. Ok. Los relegunte de pegamento le pasan hacia el dedito. Es pegamento de amarillo. Fuera blanco no quitaba. Entonces aquí queda la plantilla lista para colocar el sello. Aquí. Que no va a quedar ninguna muela. En esto no puede quedar ninguna muela. Debe quedar parejita. Es un saludo muy especial. La próxima ya estaremos montando el zapato. Y invitándolos a que le demos manita arriba los videos. Nos capacitemos. Aprendemos un oficio. Es bastante importante. No sé de la metodología. No he encontrado ni a alguien que utilice la metodología que yo utilizo. Personalizado. Como usted si tuviera un instructor ahí dándole todas las clases. He visto comentarios que me dicen que profesor yo compre videos. Pero eso no me sirvió porque yo no entendí y no hay quien me explique. Entonces si yo saco unos videos este año que viene el 2024. Entonces la idea es que ustedes los desarrollen. Y yo estar acá para cualquier duda. Entonces estamos ahí muy pendientes de las capacitaciones. Un saludo porque uno de mis mayores deseos es que las personas aprendan. Entonces dice el éxito no se encuentra antes del esfuerzo. A veces toca hacer un esfuerzo. La parte económica para lograr un aprendizaje. Lograr aprender. Entonces toda la información que me soliciten la tengo en el WhatsApp. En todos los videos te estoy dejando mi WhatsApp. Un saludo para todos. No nos vemos. Abajo de todos los. No nos vemos. No nos vemos. Gracias.